Esta familia colombiana viajó hasta México para visitar una basílica y orar por problemas respiratorios del bebé. Sin embargo, hace 48 horas están desaparecidos. Esta fue la última foto que enviaron. Ella nos indica en el grupo familiar cómo detenieron el bus y nos bajaron. Y a su vez también como adjunta unas fotos y unos videos y se ve una patrulla de la Guardia Nacional. El bus iba desde Cancún hasta Ciudad de México y no volvieron a contestar. Pero en Bogotá sí han recibido llamadas que causan temor. Nos dijeron en la llamada que nos pedían 950 mil pesos mexicanos. Se les dijo que no se tenía ese presupuesto, sin embargo, decían que se volvían a comunicar. No han tenido respuesta por parte de ninguna entidad. Enviado correos a la Cancillería, al consulado. Los esposos son comerciantes y tenían que regresar a Colombia esta semana. Dios santo, es un horror lo que están viviendo muchos colombianos allí en México. Se necesita la actuación de las autoridades. Hasta ahora hablamos con Andrés Julián Úsuga. Él es familiar de estos colombianos desaparecidos en México. Una familia con un bebé. Julián, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Cuéntenos, ¿desde qué día piden ustedes contacto con sus familiares? ¿Y cuál fue el último mensaje que le enviaron a la familia, a ellos a la familia? Hola, sí, buenos días. Muchas gracias por darnos la voz en este espacio y contar nuestra historia. La última vez que tuvimos contacto fue el martes a las 11.53 de la mañana. Ella nos envía una serie de fotos en el lugar donde iban. Una foto de una patrulla con número 21573. Nos dice, nos pararon y nos bajaron y nunca nos vuelve a responder más. Ni ella ni Edwin Núñez, que es el esposo. Julián, buenos días. Ustedes han tenido contacto con las autoridades de México. Ellos han comunicado con ustedes. ¿En ese punto qué ha pasado? Sí, el día jueves arrancamos viaje por toda Bogotá buscando la Embajada de México. Ahí nos remitieron a Fiscalía y Cancillería. Pero de igual manera nos dieron un correo para contactarnos con la Guardia Mexicana. Enviamos el correo, enviamos información. Nos remiten un correo pidiendo más información, pero esto es lo único que nosotros tenemos. Se la volvemos a reenviar y nos responden de que listo, van a empezar la investigación, pero no hemos tenido más respuesta por parte de ellos. También en este recorrido que hicimos por Bogotá, fuimos a Fiscalía. De allá nos remitieron para Medicina Legal. También fuimos a Cancillería. Hicimos una fila larga porque solo hay dos líneas y hay muchísimas más personas esperando para sus gestiones. Y ahí pasaron a Mili, que es mi pareja, y ella entra a una línea azul, le dan un número. Y ese número duramos dos horas conectados para que fuéramos atendidos, pero nadie nos respondió. Unas horas después de que se haya publicado la noticia, una funcionaria que nunca me dijo quién era, de la Embajada Colombiana en México, se contacta con nosotros y nos hace ver a que el protocolo ya fue iniciado. Yo le pregunto de qué trata ese protocolo y me dice que el día de hoy, el mañana, se iba a contactar con nosotros para darnos más información. Es decir, Andrés Julián, silencio, negligencia, indiferencia. Yo quiero preguntarle por ese niño. ¿Cuántos años tiene el niño? Y que nos cuente exactamente qué era lo que estaban haciendo. No recuerde qué era lo que estaban haciendo ellos allí en México y por qué se trasladan por carretera de una ciudad a otra. Sí, la familia está compuesta por tres. Ailín, Edwin y el niño Karim. Karim tiene un año de edad, alias Terremoto, como yo lo llamaba. Ellos viajaron a Cancún para conocer las playas, disfrutar la playa y luego decidieron ir a Ciudad de México, a una basílica y a comprar unas mantas que les habían mencionado, que era muy bueno para el niño, ya que son muy religiosos, e intentaron irse por avión, pero le salía el pasaje a cada uno de un millón doscientos, entonces decidieron irse por tierra. Ellos cogen el bus en la terminal de Cancún, la línea de transporte se llama ADO. Nosotros intentamos comunicarnos con ellos, averiguar qué había pasado. En la última foto sale el nombre en el respaldo de las sillas y esta empresa nos dice que ellos no tienen acceso, que tenemos que ir hasta Cancún, la terminal, y preguntar por ellos. Julián, gracias por, si nos ibas a decir algo más. No, sí, realmente en todo este trayecto, esto ha sido una montaña rusa de emociones, a veces sentimos que ya lo vamos a hallar, pero luego nos enfrentamos a la crua realidad, que no, que todavía estamos en esa sosora de dónde estarán, pero sí necesitamos más apoyo del Estado y que sean más ágiles, y no solo para nosotros, porque deben haber más casos así, que miles de personas que están con la incertidumbre y la ansiedad de qué habrá pasado con el familiar. Entonces sí necesitamos apoyo. Claro, agilidad en las respuestas y en la acción, tanto de las autoridades de Colombia como de México. Gracias, Julián, por atendernos, y Dios permita que aparezca rápidamente la familia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, un abrazo.